Estamos a la espera de que Vialidad Nacional nos convoque para ver el estado de situación del proyecto ejecutivo. Creo que lo que vos bien planteás, hay que tener ya, sin ninguna duda, esta mirada regional de lo que significa el área, la gran resistencia, la gran corriente, generando un conglomerado humano de más de un millón de habitantes, superior al millón de habitantes, por un lado, desde el punto de vista de la masividad, pero por otro lado, lo que significa el cruce comercial como arteria del Mercosur. Por lo tanto, es una obra clave, fundamental, necesaria, que estamos a la espera de que desde Vialidad Nacional nos puedan convocar y se puedan generar la precisión de lo que va a ser esa obra necesaria para las dos provincias, para la provincia del Chaco, para la provincia del Corriente, que en este sentido, las dos provincias venimos trabajando de manera conjunta y planteando la necesidad de un puente ferroautomotor. En esa discusión técnica, pero por un lado técnica y por otro lado también en las expectativas del desarrollo, lo que nosotros queremos y pretendemos como región, la necesidad de ese puente ferroautomotor. En algún sentido, habían planteado un primer proyecto o venían visualizando un proyecto solo vial, pero que bueno, estamos a la espera de que Nación nos pueda convocar, que también decían que en los primeros meses del 2018 ya iban a estar generando el proceso de licitación.